Amor y engaño Las hermos hojas quedaron en el libro Y en la basura el tiempo las borró Y engaño fue aquello que dejaste En esta historia y aquel inmenso amor No imaginaste que el tiempo había borrado Aquella estrella que al fin ya se apagó La peor de las mujeres fuiste tú Y el peor de mis fracasos fue quererte La suerte como quieras se volteó No quiero ya jamás volver a verte La peor de las mujeres fuiste tú El peor de mis fracasos fue quererte Pero ahora que comprendo tu traición No quiero ya jamás volver a verte ¿Por qué si existen tantas mujeres buenas en el mundo? ¿Por qué tuviste que cruzarte en mi camino? A veces pienso que el amor no es como dicen Por tus mentiras y lo falso de tu amor Tal vez imaginaste que lo nuestro Era la estrella que mirábamos los dos La peor de las mujeres fuiste tú No quiero ya jamás volver a verte No quiero ya jamás volver a verte No quiero ya jamás volver a verte